Y desde la hermosa Venezuela tenemos a esta hermosa amiga de la casa, modelo, actriz y presentadora de show business, Gaby Acuña, quien nos presenta un maravilloso hotel desde Altamira, Venezuela. Chicas, pueden parar un poco acá, la gente está trabajando y se están comiendo toda la fruta, viejo. Y Latin Angels nos tiene acostumbrados, como siempre, a conocer los mejores hoteles del mundo, ¿no es así? Por eso me encuentro en el Altamira Village. Queda justamente en Caracas, la capital de Venezuela, al ladito de su pulmón natural, la imponente montaña del Ávila. Y ahora sí, lista para descansar en esta confortable y cómoda habitación que nos ofrece el Hotel Altamira Village. Una cama súper espaciosa, rico para descansar después de un día arduo de trabajo. ¡Guau! Me están sorprendiendo de verdad que sí, gracias Trujillo. Y señores, me encuentro con el artífice, el creador de estos deliciosos platos, el chef ejecutivo de Roop's Top. Él es Ronald Martínez y aquí está para comentarnos todo, de qué se trata y de qué va el concepto de este gran restaurante. Sí, bueno, aunque nada, bienvenidos. Y básicamente el concepto del restaurante es una combinación de productos del mar y de la tierra y con combinación de productos y técnicas de fusión europea con latinoamericana. Oye Ronald, entonces yo creo que ahora sí ha llegado el momento de brindar, de darte las gracias por sorprendernos a mí y a toda nuestra audiencia con estos platos tan maravillosos. Nosotros comemos, brindamos y disfrutamos, ¿verdad? Bien. ¡Cheers entonces!